En el cielo se oye, porque en la tierra se canta Vamos a llamar al Señor, compañeros y guitarras A nosotros no Señor, y es a quien toca A nosotros no Señor, y es a quien toca Y yo cantaré, que me pongas en mi boca Y yo cantaré, que me pongas en mi boca En el cielo se oye, porque en la tierra se canta En el cielo se oye, porque en la tierra se canta Vamos a llamar al Señor, compañeros y guitarras Vamos a llamar al Señor, compañeros y guitarras A nosotros no Señor, y es a quien toca Y yo cantaré, que me pongas en mi boca Y yo cantaré, que me pongas en mi boca Y yo cantaré, que me pongas en mi boca Y yo cantaré, que me pongas en mi boca Y yo cantaré, que me pongas en mi boca Y yo cantaré, que me pongas en mi boca Y yo cantaré, que me pongas en mi boca Y yo cantaré, que me pongas en mi boca Y yo cantaré, que me pongas en mi boca Cantando todos los hermanos Cantando todos los hermanos Cantando todos los hermanos Así, 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 así se alaba Dios Los israelitas Los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó Y yo cantaré, que me pongas en mi boca Se arrepintieron cuando conás les dedicó Allá le clamaron todos y el Señor los perdonó Allá le clamaron todos y el Señor los perdonó Cuatrocientos años fueron mostrados Fueron los clavos del farabón Cuatrocientos años los israelitas Fueron los clavos del farabón Allá le clamaron todos y el Señor los perdonó Allá le clamaron todos y el Señor los perdonó Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Espíritu de amor Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Espíritu de amor Apodérate, apodérate, apodérate De todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate De todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Espíritu de amor Ven, ven, ven Espíritu divino 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 Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate De todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate Apodérate De todo mi ser Aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Mala fuego Del Espíritu Santo Mala fuego Del Espíritu Santo Me siento gozo Me siento paz Me siento amor Que Dios me da Me siento gozo Me siento paz La presencia de Dios Que Dios me da Aquí lo señor Déjame saber Dándome saber Para que rompa la certeza Que se abran las puertas De los cielos Que aquí su gusto ¿Dónde vamos ver? Que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe para que no nos acerquen. Que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Dame fe, oh Señor, dame fe para que no nos acerquen. Que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Con aceite y de lámpara, Señor, con aceite y de lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite y de lámpara, Señor, con aceite y de lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite y de lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Con aceite y de lámpara, Señor, con aceite y de lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite y de lámpara, Señor, con aceite y de lámpara, Señor, con aceite y de lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite y de lámpara, Señor, con aceite y de lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite y de lámpara, Señor, con aceite y de lámpara, Señor, con aceite y de lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite y de lámpara, Señor, con aceite y de lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite y de lámpara, Señor, con aceite y de lámpara, Señor, con aceite y de lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. En el principio en el Espíritu de Dios se ponían sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita es, calle es mejor, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita es, calle es mejor, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. En el cielo todos cantan, aleluya, yo también voy a cantar. En el cielo todos cantan, aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar. Te espero Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo Te espero Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo Cantándote al amare, orándote esperaré, porque tú eres lo único que tengo Cantándote al amare, orándote esperaré, porque tú eres lo único que tengo Te espero Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo Te espero Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo Cantándote al amare, orándote esperaré, porque tú eres lo único que tengo Cantándote al amare, orándote esperaré, porque tú eres lo único que tengo Bien, bien, bien como mi Dios, que con su poder marrió Bien, bien, bien como mi Dios, que con su poder marrió Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus judicios Sol te alabará, pero lanzará mi vida, bien, bien, bien como mi Dios Alamaré a mi Dios, alamaré a mi Señor, porque él ha vencido con poder Alamaré a mi Señor, porque él ha vencido con poder Bien, bien, bien como mi Dios, que con su poder marrió Bien, bien, bien como mi Dios, que con su poder marrió Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus judicios Sol me alabará, pero lanzará mi vida, bien, 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 bien como mi Dios Alamaré a mi Señor, porque él ha vencido con poder Alamaré a mi Señor, porque él ha vencido con poder Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminará, no se cansará, correrá, no se practicará Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá, los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá, los que esperan, los que esperan en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús, si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarás Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarás Caminarás y no te cansarás Y correrás y no te pastigarás Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si esperamos, si esperamos en Jesús Si esperamos, si esperamos en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si esperamos, si esperamos en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si esperamos, si esperamos en Jesús Caminaremos y no nos cansaremos Y correremos y no nos matigaremos Nueva vida tendremos, nueva vida tendremos, si esperamos, si esperamos en Jesús Nueva vida tendremos, nueva vida tendremos, si esperamos, si esperamos en Jesús Entonces tú en Cristo somos uno, somos uno, uno solo Somos uno, Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un soloismo, un solo Espíritu, que es de Él, estamos solando. Somos uno, Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo autismo, un solo Espíritu, y ese es el consulado. Somos uno, Cristo somos uno, somos uno, uno solo, somos uno, Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo autismo, un solo Espíritu, y ese es el consulado. Somos uno, Cristo somos uno, somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo autismo, un solo Espíritu, y ese es el consulado. Y ese es el consulado. Amén. 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 Música Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su sangre llenó ese vacío de vida eterna Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su sangre llenó ese vacío de vida eterna Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor Ahora que tengo el remedio con profundo gozo Canto a mi Señor La paz que tanto buscaba En otros placeres no pude encontrar Ahora que tengo el remedio con profundo gozo Canto a mi Señor La paz que tanto buscaba En otros placeres no pude encontrar Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor Lo llenó mi Señor Lo llenó mi Señor ¡Se c谓, vacío, lo llenó mi Señor Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si el corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo bajó Só sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Cuando los ángeles pasan nuestra iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Apague el infierno y disipa el mar Siente el viento de las alas ahora Confía mi hermano que ha llegado la hora Esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo bajó No sé si la iglesia subió o el cielo bajó Sólo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo bajó Sólo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí No sé si la iglesia subió o el cielo bajó Por másgrano en ese lugar ino de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando clamo a ti Señor, no me turba el problema. Cuando clamo a ti Señor, se disipan mis penas. Cuando clamo a ti Señor, suceden cosas grandes, cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí que yo, que yo te responderé. Clama a mí que yo, que yo te responderé. Clama a mí que yo, que yo te responderé. Clama a mí que yo, que yo te responderé. Clama a mí que yo, que yo te responderé. Clama a mí que yo, que yo te responderé. Clama a mí que yo, que yo te responderé. Clama a mí que yo, que yo te responderé. Clama a mí que yo, que yo te responderé. Clama a mí que yo, que yo te responderé. Yo soy la verdadera, mi padre es el viñador Da frutos por donde quiera, en la viña del Señor Si tú quieres ir al cielo, da frutos por donde quiera Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera ¿Qué le pasó a la higuera? Se marchitó y se secó, se secó y se quemó Se marchitó y se secó, se secó y se quemó Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera Yo soy la verdadera, mi padre es el viñador Da frutos por donde quiera, en la viña del Señor Si tú quieres ir al cielo, da frutos por donde quiera Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera Se marchitó y se secó, se secó y se quemó Se marchitó y se secó, se secó y se quemó Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera Se marchitó y se secó, se secó y se quemó Se marchitó y se secó, se secó y se quemó Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera Se marchitó y se secó, se secó y se quemó Se marchitó y se secó, se secó y se quemó Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera Se marchitó y se secó, se secó y se quemó Se marchitó y se secó, se secó y se quemó Se marchitó y se secó, se secó y se quemó Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera ¡Suscríbete al canal! 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 Mande el fuego, Señor, mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Mande el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Cuando con fuerzas te avienes en mi caigas al suelo como la pelota. Rebotarás y subirás y subirás, más alto y mucho más buscando al cielo Piensa que el grande no es aquel que nunca cae, sino aquel que se ha caído y se ha vuelto a levantar Piensa que el grande no es aquel que nunca cae, sino aquel que se cayó Y se ha vuelto a levantar, cuando con fuerzas te avienten y caerás al suelo como la pelota Rebotarás y subirás y subirás, más alto y mucho más buscando al cielo Cuando con fuerzas te avienten y caerás al suelo como la pelota Rebotarás y subirás y subirás, más alto y mucho más buscando al cielo Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja se ayuno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comienza sabiendo por qué y adónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor, la mía también Que María y mujer tengan fuerzas de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del techo y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza de continuidad Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y a dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, la familia también Bendecido Señor, la familia también Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La familia se va a ser un papá Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!